El día de hoy estamos completando las tres módulos en el Club Instituto. El primero es la ciudad de Paraná que recibe estos módulos sanitarios gestionados desde Lenosa. Así que la verdad que muy contento poder estar acá junto a la autoridad del club, a la autoridad del municipio. Esto que se comenzó a gestionar hace algunos años, eran fondos que después en la pandemia fueron destinados hacia los hospitales modulares y que hoy vemos una realidad que también una gran necesidad de los clubes que venían acercándonos y que hoy podemos darle una respuesta. Es el primero en la ciudad de Paraná, todavía quedan un par más para clubes de la ciudad de Paraná, pero también son 40 en total los beneficiarios. Sí, en realidad son 120 sanitarios modulares, se destinan tres por cada club de los 40 que han sido elegidos en toda la provincia. Son muchos más los clubes que postularon para recibirlos, pero bueno, desde Naciones Unidas, que es desde donde provienen estos sanitarios modulares, de la UNOPS, que es el organismo que, digamos, administra y que hizo el convenio con Enrique Cresto cuando se encontraba en Lenosa para traer estos 120 sanitarios modulares, bueno, se han seleccionado estos 40 clubes de toda la provincia. En este caso son cuatro de la ciudad de Paraná y cuatro de Paraná Campaña, lo que es Departamento Paraná. Así que muy contentos porque, bueno, finalmente, como bien dijo Nicolás recién, luego de que transitamos la pandemia, la construcción de los hospitales modulares, se le dio lugar entonces al convenio este que se había celebrado, que había celebrado Enrique Cresto en su momento y ya estamos recibiendo estos sanitarios para mejorar los clubes, para mejorar la calidad de vida de los chicos dentro de los clubes, de las familias, porque son sanitarios modulares que tienen todas las comodidades, vienen completos con todo lo que se necesita y, bueno, lo interesante es que se colocan y ya están listos para funcionar una vez que se conecta el agua, la cloaca, la electricidad, que eso queda a cargo del club y, por supuesto, con el apoyo del municipio de Paraná, que ha ayudado en lo que tiene que ver con la realización de las bases que se necesitan para posicionar los sanitarios modulares. La verdad que sí, estamos realmente contentos, orgullosos del crecimiento que seguimos teniendo día a día, paso a paso y, bueno, sentimos que este también es otro pasito más para seguir aportando a lo que es el fútbol femenino, que está creciendo muchísimo, pero ese crecimiento va acompañado, sin duda, de las instituciones que le dan ese espacio por ahí a la mujer o a las niñas que quieren desenvolverse dentro de este ámbito, así que, sin duda, que estamos muy contentos y, bueno, con la comisión directiva también por haber tomado esta decisión de, bueno, destinar exclusivamente uno de los módulos sanitarios para las chicas, así que, bueno, muy contentos, muy felices realmente. Gracias. 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 Gracias.